Saludos apostadores de Dorado, mañana bienvenidos a jugar y ganar, este es el sorteo 43-20. Para este jueves 15 de septiembre supervisan nuestro sorteo delegadas del grupo empresarial en línea de SEA, Secretaría Distrital de Gobierno y la Lotería de Bogotá. Y ya juegan las baloteras con su autorización, apostadores, mucha suerte. Agradecemos a todos nuestros apostadores en Bogotá y los municipios de Cundinamarca. Recuerden que pueden apostar y ganar en Paga Todo. Ganadores, atentos, su número es 6, 7, 3, 4, verifiquemos, 6, 7, 3, 4, delegada, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones, juegue siempre, chance legal, recuerden que el chance legal lo juegan, Paga Todo, Paga Todo, para Todo, feliz día.